Así fueron los últimos días juntos de Ander Chell y Kerem Bursin. Tras pasar juntos una cuarentena por ser positivos en COVID, los últimos días de su relación, Kerem Bursin y Ander Chell los pasaron separados y así siguen. Para los protagonistas seguramente sea el mejor paso a dar, pero para los fans de la pareja, la ruptura entre Ander Chell y Kerem Bursin ha sido todo un golpe. Mientras, ellos siguen manteniendo silencio sobre los motivos que les han llevado a tomar la decisión de romper su noviazgo. Ni afirman ni desmienten, puesto que tampoco faltan teorías que señalen hacia la posibilidad de que la pareja continúe junta, pero optando por llevar su romance en la más estricta intimidad. Esta teoría, aunque esperanzadora, se basaría en el hecho de que ambos siguen estando entre los seguidores del otro en redes sociales, pero chocaría de frente con otros datos más impactantes. El primero de ellos, el hecho de que Ander haya borrado de su cuenta todas las imágenes en las que aparecía con Kerem y que formaban parte de su intimidad. Ha dejado, eso sí, todas las que tienen relación con la serie que ambos protagonizaron, Love is in the Air. ¿La respuesta del actor? Actualizar sus propias redes sociales poco después de que esto sucediera, y lo hizo con un video dedicado a todos sus fans. En realidad, este no es el motivo de la actualización, pero estamos seguros de que ninguno de sus seguidores se sintió decepcionado con el momento que el actor decidió compartir, pues en él se le veía recuperando una de las costumbres que siempre ha tenido, y que parecía haber quedado en un segundo plano, el ejercicio físico. Kerem no dudó en presumir de algunos de sus movimientos golpeando un saco de boxeo. Anécdotas aparte, parece que las vidas de ambos han tomado caminos diferentes, cada uno de ellos centrándose en su trabajo. Hemos visto cómo Ander compaginaba algunos proyectos interpretativos con algunas campañas de moda, convirtiéndose en imagen de una firma de joyas de gran renombre en Turquía. También ha compartido algunas fotografías de su viaje a Londres, haciendo saltar las alarmas de que éste pueda convertirse en un nuevo destino para ella, pues viajar y atreverse con nuevas experiencias en otros países era un reto que ella aseguró querer afrontar. En su día se especuló que la pareja podría dar este paso juntos, mudarse y compartir la experiencia de vivir en otro país, buscando nuevas oportunidades en otras cinematografías, algo que ya hemos visto a otros actores hacer, como Can Yaman, que parece haber encontrado en Italia un lugar ideal para vivir nuevas aventuras. Sin embargo, antes de que la vida les separara, Ander y Kerem parecían la pareja perfecta, de hecho, antes de romper su relación, parecían inseparables. Los medios turcos apuntan hacia mediados del mes de enero como el momento de la ruptura, Kerem no acudió al cumpleaños de Gamze, hermana de Ande, y hasta el momento siempre había parecido que tenían una estupenda relación. De hecho, poco antes habían estado confinaros juntos en casa de Ande, pues ambos resultaron positivos en coronavirus unos días después de comenzar el año. Por suerte, ambos jóvenes y vacunados, pasaron la enfermedad asintomáticos y pronto pudieron recuperar sus vidas. Durante esta experiencia, Ande recuperó algunas aficiones para las que no siempre tiene tiempo, como dibujar. Imaginamos que también tuvieron tiempo para hablar sobre su historia, sobre el futuro y sobre lo que les depara la vida, aunque nada hace pensar que este tiempo de cuarentena fuera el detonante de la ruptura. De hecho, los medios turcos apuntan que podría haber sido una cuestión de confianza, pues Ande habría descubierto por la prensa que la nueva compañera de reparto de uno de los proyectos de Kerem era de Metos de Mir, que acaba de anunciar su compromiso matrimonial, con quien Ande no se lleva nada bien. Por supuesto, esto no deja de ser un rumor sin confirmar, pues, como ya hemos señalado anteriormente, ninguno de los dos ha querido hacer ningún tipo de comentarios, algo que parece extenderse a su círculo más cercano, pues, al ser cuestionados sobre este romance, los amigos más cercanos optan por guardar silencio, dejando que sean ellos lo que se encarguen de contar su propia historia.